Cuando utilizas cualquier aparato que funciona con electricidad, tienes a Nikola Tesla, uno de los mayores científicos que han existido, detrás de ello. Sin embargo, aunque el genio tuvo una extraña vida personal, dejó algunas predicciones terroríficas que las autoridades intentaron mantener en secreto, pero acaban de hacerse públicas. La mayoría de las veces, la vida de las figuras brillantes es interesante. La vida de Nikola Tesla fue mucho más que interesante, incluso cuando dejó un legado que durará para siempre. El científico Nikola Tesla nació en 1856 como súbdito del Imperio Austrohúngaro en la región montañosa de Lika, en la península de los Balcanes. Su padre, Milutín, y su madre, Dijuka, eran de ascendencia a Serbia. El padre de Tesla era un severo pero cariñoso sacerdote ortodoxo que también era un escritor y poeta dotado. Tesla se sumergió en la biblioteca de su padre desde muy joven. Obviamente, Tesla heredó algunos de sus rasgos creativos de su madre, que era una mujer muy trabajadora con muchos talentos. Diseñaba aparatos para ayudar en las tareas domésticas y agrícolas, incluido un batidor de huevos mecánico. Tesla comenzó su educación en casa y más tarde asistió a un gimnasio en Korset, Croacia, donde destacó en sus estudios. Su capacidad para realizar cálculos integrales mentalmente fue un primer indicio de su genialidad, lo que llevó a sus profesores a sospechar que hacía trampas. Durante esta época, el joven Nikko se encontró con un grabado en acero de las cataratas del Niágara. En su mente, la poderosa catarata hacía girar una enorme rueda hidráulica. Le dijo solemnemente a un tío que un día viajaría a América y captaría energía de esta manera. Y así lo hizo, 30 años más tarde. Sin embargo, a pesar de su temprana inventiva, Tesla no se consideró a sí mismo un inventor, sino hasta que fue un joven adulto. Tesla, que era un apasionado de las matemáticas y la ciencia, aspiraba a ser ingeniero, pero se sentía constantemente oprimido por la insistencia de su padre en que ingresara en el sacerdocio. A los 17 contrajo cólera y consiguió astutamente una importante concesión de su padre. El mayor de los Teslas prometió a su hijo que si sobrevivía, le permitiría estudiar ingeniería en la prestigiosa Escuela Politécnica Austriaca de Gras. El deseo de Tesla fue concedido, y el mundo entero cambiaría gracias a este ardiente joven. Tesla comenzó sus estudios de ingeniería mecánica y eléctrica en la Escuela Politécnica, donde no tardó en brillar con luz propia. Un día, un profesor de física mostró a la clase de Tesla una nueva dinamogram, que podía utilizarse como motor y generador utilizando corriente continua. Tras observarla un rato, Tesla especuló con la posibilidad de eliminar los conmutadores, que son conexiones de chispa ineficaces. Esto, bromeó su profesor, sería como construir una máquina de movimiento perpetuo. Pero Nikola Tesla no abandonó la idea, sobre la que reflexionó después durante varios años. Sabía intuitivamente que la solución estaba en las corrientes eléctricas alternas. No fue sino hasta que Tesla tuvo 24 años que trabajaba para la Central Telefónica de Budapest, cuando se le ocurrió la respuesta. Contó que una tarde pasaba con un amigo por el parque de la ciudad y recitaba poesía. Una parte del poema que pronunció, le sacudió una idea de la mente. Rápidamente cogió un palo y dibujó el diagrama en la arena, y el mundo no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Este fue el humilde nacimiento del motor de inducción. Tras su descubrimiento en Budapest, Tesla fue contratado por compañías eléctricas de Estrasburgo y París para mejorar sus instalaciones de generación de corriente continua. Intentó sin éxito interesar a inversores en su concepto de motor de corriente alterna en Alemania y Francia. Era obvio que para hacer realidad su visión, necesitaría conocer a otro de los mayores ingenieros eléctricos del mundo, Thomas Alva Edison. Tesla llegó a Nueva York con 28 años y quedó asombrado por lo que descubrió. Dijo que dejaba atrás una patria muy bella, artística y fascinante para vivir en un lugar maquinado, tosco y poco atractivo. El genio sentía que América estaba un siglo por detrás de Europa, en términos de civilización. Mientras tanto, Tesla, el inmigrante serbio, esperaba empezar una nueva vida con cuatro céntimos en el bolsillo. Algunos cálculos matemáticos, un dibujo del concepto de una máquina voladora y una carta de presentación de Charles Batchelor, uno de los socios comerciales europeos de Thomas Alva Edison. Aquí, la vida de Tesla se entrelazaría con la de Edison. A finales de la década de 1870, se introdujo por primera vez la electricidad de Nueva York. La lámpara incandescente de Edison provocó una demanda de electricidad sin precedentes, y su central eléctrica de corriente continua de la calle Pearl, en el Bajo Manhattan, se convirtió rápidamente en un monopolio. Los postes individuales llevaban docenas de travesaños torcidos que sostenían cables caídos en las calles, y el cableado eléctrico expuesto era un peligro constante. Los niños incautos trepaban por los postes y acababan sufriendo una muerte eléctrica prematura. De hecho, los habitantes de Brooklyn se acostumbraron tanto a esquivar las descargas de las vías de los tranvíaeléctricos, que llamaron a su equipo de béisbol los Brooklyn Dodgers. Sin embargo, a pesar de los riesgos, los neoyorquinos ricos se apresuraron a cablear sus casas, incluido cierto banquero llamado JP Morgan, que había invertido mucho de su dinero en Edison. Esta era la situación cuando el inmigrante de 190 de Europa del Este entró en el despacho de Edison. Tesla entregó a Edison su carta de recomendación que decía, «Mi querido Edison, conozco a dos grandes hombres, y tú eres uno de ellos. Este joven es el otro». Tesla pasó entonces a describir su trabajo de ingeniería y sus planes para un motor de corriente alterna. Edison sabía poco sobre la corriente alterna y no tenía ningún deseo de aprender más en el tema. De hecho, Edison percibía la corriente alterna como una amenaza. Pero había algo diferente en Tesla, y por ello Edison le contrató enseguida para mejorar sus plantas de generación de corriente continua. Tesla afirmó que Edison le prometió 50 mil dólares y lo conseguía, posiblemente pensando que era una tarea imposible. Sin embargo, la perspectiva de tanto dinero fue una gran motivación para el pobre inmigrante. Tesla y Edison compartían un rasgo genial. Ninguno de los dos parecía necesitar dormir demasiado. Edison podía pasarse días enteros durmiendo la siesta en el sofá de su despacho. Tesla afirmaba que trabajaba desde las 10.30 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente, en la Edison Machine Works. Tesla afirmaba que incluso en su vejez solo dormía dos o tres horas por noche. El parecido termina ahí. Tesla se basaba en destellos de inspiración, visualizando el invento en su mente con todo detalle antes de pasar a la fase de construcción. Edison era un hombre de ensayo y error que definía la invención como un 5% de inspiración y un 95% de transpiración. Fue así que Edison fue un autodidacta, y Tesla recibió su educación formal en Europa. Era solo cuestión de tiempo que sus diferencias se convirtieran en motivos de disputa. Tesla anunció la finalización de su obra varios meses después de que Edison le contratara. Cuando Tesla pidió que le pagaran, Edison se quedó desconcertado. Le explicó que la oferta de 50 mil dólares en realidad solo había sido una broma. Tesla dimitió inmediatamente, conmocionado y también disgustado, sin trabajo y arruinado. Tesla se dedicó a trabajos serviles, pero pronto se corrió la voz de que un extranjero con un talento fuera de lo común, cavaba zanjas para sobrevivir. Unos inversores se acercaron a Tesla y le pidieron que desarrollara un método mejor para la iluminación por arco. A pesar de que no era la oportunidad que había esperado, el grupo accedió a financiar la Tesla Electric Light Company. Tesla se puso manos a la obra y creó una lámpara de arco única en su género, de bello diseño y también gran eficacia. Por desgracia, Tesla estaba fuera de su alcance en los aspectos financieros. Todos los beneficios fueron a parar a los inversores, dejando a Tesla con un montón de certificados de acciones, pero sin valor. Pero su suerte estaba a punto de cambiar. El señor A.K. Brown, de Western Union, aceptó invertir en el concepto del motor de corriente alterna de Tesla. Tesla desarrolló rápidamente todos los componentes del sistema de generación y transmisión de corriente alterna, que hoy se utiliza universalmente en todo el mundo, en un pequeño laboratorio situado a poca distancia de la oficina de Edison. Durante este tiempo, Tesla describió su increíble forma de trabajar, diciendo, Los motores que construí ahí eran exactamente los que había imaginado. No hice ningún intento de mejorar el diseño, sino que me limité a reproducir las imágenes tal y como aparecían ante mis ojos, y el funcionamiento siempre fue el esperado. La lucha por crear su motor había finalmente terminado. Sin embargo, la batalla para comercializarlo no había hecho sino más que empezar. Tesla solicitó siete patentes estadounidenses en el campo de los motores polifásicos de corriente alterna y la transmisión de energía en noviembre y diciembre de 1887. Incluía un sistema completo de generadores, transformadores, líneas de transmisión, motores e iluminación. Las ideas eran tan novedosas que se concedieron sin ser impugnadas, y resultarían ser las patentes más valiosas desde el teléfono. Cuando un audaz industrial de Pittsburgh, llamado George Westinghouse, inventor de los frenos de aire para ferrocarriles, se enteró del invento de Tesla, creyó que podría ser el eslabón perdido en la transmisión de energía a larga distancia. Llegó al laboratorio de Tesla e hizo una oferta para comprar las patentes por $60.000, que incluían $5.000 en metálico y 150 acciones de la Westinghouse Corporation. También acordó pagar $2,50 dólares en derechos por cada caballo de potencia eléctrica vendido. Tesla derrochó rápidamente la mitad de su nueva riqueza en un nuevo laboratorio, con más inventos en mente. Con el avance de las patentes de Tesla, estalló una guerra industrial en toda regla. En efecto, estaba en juego el futuro del desarrollo industrial de Estados Unidos, y la guerra por si se elegiría la corriente alterna de Nikola Tesla, o bien la corriente continua de Thomas Alva Edison. Hay una macabra nota a pie de página en esta historia. Un asesino estaba a punto de ser ejecutado en la primera silla eléctrica de la prisión estatal de Auburn, en Nueva York. El profesor Brown había conseguido comprar ilegalmente un generador Westinghouse usado para demostrar de una vez por todas los peligros extremos de la corriente alterna. William Kembler, un asesino a hechazos convicto, fue el conejillo de Indias, muriendo horriblemente el 6 de agosto de 1890, en un espectáculo espantoso mucho peor que la horca. El método se conoció más tarde como Westinghousing. A pesar de la prensa negativa, a Westinghouse y Tesla les iba bien. Se adjudicó a la Westinghouse Corporation el contrato para iluminar la Feria Mundial de Chicago, la primera feria totalmente eléctrica del mundo. La feria también era conocida como la Exposición Colombina, y conmemoraba el cuarto centenario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Al competir con la recién creada General Electric Company, que había absorbido a la Edison Company, Westinghouse redujo a la mitad la millonaria oferta de GE. Gran parte de los costes propuestos por GE estaba relacionado con la cantidad de cable de cobre necesario para utilizar corriente continua. La oferta ganadora de Westinghouse proponía un sistema de corriente alterna más eficaz y rentable. El primero de mayo de 1893 se inauguró la Exposición Colombina. El presidente Grover Cleveland pulsó un botón aquella tarde, y 100.000 lámparas incandescentes iluminaron los edificios neoclásicos del recinto ferial. Esta ciudad de la luz fue creada por Tesla, Westinghouse y 12 nuevas unidades de generación de corriente alterna de 1.000 caballos de potencia en el Salón de las Máquinas. El sistema polifásico de generación y transmisión de corriente alterna de Tesla se exhibía con orgullo en el Gran Salón de la Electricidad. Para los 27 millones de personas que asistieron a la feria, quedó bastante claro que la corriente alterna era la energía del futuro. A partir de entonces, la corriente alterna representó más del 80% de todos los aparatos eléctricos encargados en los Estados Unidos. Tesla no tardaría en centrar su atención en otro empeño, que también resultaría turbulento, y le llevaría por múltiples madrigueras de conejo. Varios avances científicos ya habían arrojado luz sobre el fenómeno de la alta frecuencia. En Inglaterra, James Clerk Maskell demostró matemáticamente que la luz era radiación electromagnética, es decir, que la luz era electricidad que vibraba a una frecuencia extremadamente alta. El alemán Henrik Hertz demostró experimentalmente que una chispa eléctrica envía ondas electromagnéticas al espacio. Estos descubrimientos identificaron las ondas de radio y desataron una nueva intensa especulación sobre nuevas posibilidades eléctricas. Tesla empezó a buscar un dispositivo que pudiera transportarle a este territorio inexplorado. Las frecuencias más altas, sabía, tendrían numerosas ventajas técnicas. Las lámparas serían más brillantes, la energía se transmitiría con más eficacia, y todo sería menos peligroso porque la energía pasaría inofensivamente por el cuerpo. El objetivo inicial de Tesla era crear lámparas con un brillo y una configuración revolucionarios, aproximándose a la frecuencia de la luz solar. Esto, esperaba, sustituiría la lámpara incandescente de Edison, que solo utilizaba el 5% de la energía disponible. Tesla comenzó sus investigaciones sobre la alta frecuencia construyendo generadores de corriente alterna rotativos más rápidos. Sin embargo, al acercarse a los 20.000 ciclos por segundo, las máquinas empezaron a deshacerse, lo que le dejó muy lejos de su objetivo. La respuesta llegó en forma de un extraordinario dispositivo conocido como bobina de Tesla, que sigue utilizándose incluso a día de hoy. Este invento, patentado en 1891, tomaba una corriente doméstica ordinaria de 60 ciclos por segundo y aumentaba su frecuencia a cientos de miles de ciclos por segundo. La bobina podía generar tensiones extremadamente altas, además de frecuencias elevadas. Tesla creó algunas de las primeras luces de neón y fluorescentes utilizando altas frecuencias. También fue el primero en hacer fotografías con rayos X. Sin embargo, estos descubrimientos palidecieron en comparación con su descubrimiento de noviembre de 1890, en el que iluminó de forma inalámbrica un tubo de vacío transmitiendo energía a través del aire. Este fue el comienzo de la obsesión de Tesla por la transmisión inalámbrica de energía. El inventor descubrió rápidamente que podía transmitir y recibir potentes señales de radio utilizando sus recién creadas bobinas Tesla cuando se sintonizaban para resonar en la misma frecuencia. Cuando una bobina se sintoniza a una frecuencia específica, la acción resonante amplifica literalmente la energía eléctrica entrante. Tesla estaba preparado para transmitir una señal a 80 kilómetros de West Point, Nueva York, a principios de 1895. Sin embargo, ese mismo año se produjo un desastre. Un incendio destruyó el laboratorio de Tesla. El momento no podía ser más inoportuno. Guglielmo Marconi, un joven experimentador italiano, había estado trabajando duro en Inglaterra desarrollando un dispositivo de telegrafía sin hilos. En 1896, el joven Marconi obtuvo la primera patente de telegrafía sin hilos en Inglaterra. Su aparato solo tenía dos circuitos y, según algunos, no podía transmitir a través de un estanque. Más tarde, Marconi hizo demostraciones a larga distancia, enviando señales a través del Canal de la Mancha con un oscilador Tesla. En 1897, Tesla presentó sus propias solicitudes de patente de radio básica. Se le concedieron en el año 1900. El 10 de noviembre de 1900, Marconi presentó su primera solicitud de patente en América, que le fue denegada. Durante los tres años siguientes, las solicitudes revisadas de Marconi fueron rechazadas repetidamente, debido a la prioridad de Tesla y otros inventores. Para el año 1903, la oficina de patentes observó que muchas de las reivindicaciones no eran patentables sobre las patentes de Tesla número 645.576 y 649.621 registradas, siendo poco menos que absurda la enmienda para superar dichas referencias y la pretendida ignorancia de Marconi sobre la naturaleza de un oscilador Tesla. Sin embargo, Tesla estaba a punto de aprender lo volubles que podían ser las patentes americanas. La Marconi Wireless Telegraph Company, LTT, empezó a prosperar en los mercados bursátiles en 1900, debido sobre todo a las conexiones familiares de Marconi con la aristocracia inglesa. Las acciones de la británica Marconi subieron de 3 a 22 dólares por acción, y el glamuroso joven noble italiano ganó fama internacional. Edison, antiguo empleador de Nikola Tesla, y Andrew Carnegie, invirtieron en Marconi, y Edison se convirtió en ingeniero consultor estadounidense de Marconi. Entonces, el 12 de diciembre de 1901, Marconi transmitió y recibió señales a través del océano Atlántico por primera vez. Cuando uno de sus ingenieros comentó que parecía que Marconi le había sacado ventaja, Tesla respondió, Marconi es un buen tipo, dejen que continúe, está haciendo uso de 17 de mis patentes. La serena confianza de Tesla se hizo añicos en el año 1904, cuando la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos revocó brusca e inesperadamente sus decisiones anteriores, y concedió a Marconi la patente por la invención de la radio. Nunca se han explicado del todo los motivos, pero una posible explicación es el poderoso respaldo financiero de Marconi en los Estados Unidos. Tesla estaba preocupado por otros asuntos en aquel momento, pero cuando Marconi recibió el premio Nobel en 1911, estaba completamente enfurecido. Para el año 1915, demandó a la empresa Marconi por infracción, pero caricia de los recursos financieros necesarios para llevar un caso contra una empresa de este tamaño. La patente de radio de Tesla número 645.576 no fue ratificada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sino hasta 1943, unos meses después de su muerte, lo que permitió a Tesla reír al último a título póstumo. Sin embargo, fue una decisión egoísta. Durante la Primera Guerra Mundial, la empresa Marconi demandó al gobierno de Estados Unidos por utilizar sus patentes. El tribunal simplemente evitó la acción, restableciendo la prioridad de la patente de Tesla sobre la de Marconi. Aunque se ha hablado mucho de las extrañas costumbres de Tesla, sus predicciones, muchas de las cuales se han cumplido, son aún más desconcertantes. ¿Cómo podía un hombre ver el futuro? He aquí algunas de las predicciones de este genio. 1. Cuando la tecnología inalámbrica esté perfectamente aplicada, toda la Tierra se convertirá en un enorme cerebro, como de hecho lo es, siendo todas las cosas partículas de un todo real y rítmico. Podremos comunicarnos entre nosotros instantáneamente. Independientemente de la distancia, no solo eso, sino que a través de la televisión y la telefonía, nos veremos y oiremos unos a otros tan perfectamente, como si estuviéramos cara a cara, a pesar de las distancias intermedias de miles de kilómetros. Y los instrumentos a través de los cuales podremos hacerlo serán asombrosamente sencillos en comparación con nuestro teléfono actual. Un hombre podrá llevar uno en el bolsillo de su chaleco. ¿Acaso no se ajusta esto perfectamente a la descripción de hoy en día de un smartphone? 2. Los actuales aparatos receptores inalámbricos serán desechados por máquinas mucho más sencillas. Se eliminará la estática y todas las formas de interferencia, de modo que innumerables transmisores y receptores podrán funcionar sin interferencias. Es más probable que el periódico diario de la casa se imprima sin cables en el hogar durante la noche. La gestión doméstica, los problemas de la calefacción, la luz y la mecánica del hogar se verá liberada de todo trabajo gracias a la benéfica energía inalámbrica. Básicamente, esto sería el Wi-Fi al que te conectas diario. 3. Ya en 1898 propuse a los representantes de una gran empresa manufacturera la construcción y exhibición pública de un carruaje automóvil, que abandonando a sí mismo, realizaría una gran variedad de operaciones que implicarían algo parecido al juicio. Esto es el coche autoconducido. Curiosamente, una empresa que lleva su nombre es uno de los líderes en la conducción autónoma con Autopilot. Estamos hablando de la empresa Tesla. 4. Cuando la transmisión inalámbrica de energía se haga comercial, el transporte y la transmisión se revolucionarán. Ya se han transmitido imágenes en movimiento por vía inalámbrica a corta distancia. Más adelante, la distancia será ilimitada. Y cuando digo más adelante, me refiero a dentro de pocos años. Las imágenes se transmiten a través de cables. Hace 30 años se telegrafiaban con éxito mediante el sistema de puntos. Cuando la transmisión inalámbrica de energía se generalice, estos métodos serán tan rudimentarios como lo es la locomotora de vapor comparada con un tren eléctrico. Básicamente, esta es la transmisión inalámbrica de energía. 5. Quizás la aplicación más valiosa de la energía inalámbrica sea la propulsión de máquinas voladoras, que no llevarán combustible y estarán libres de las limitaciones de los actuales aviones y dirigibles. Iremos de Nueva York a Europa en tan solo unas horas. Las fronteras internacionales quedarán en gran parte borradas, y se dará un gran paso hacia la unificación y la existencia armoniosa de las diversas razas que habitan el planeta. La conexión inalámbrica no solo hará posible el suministro de energía a regiones, por inaccesibles que sean, sino que será eficaz políticamente al armonizar los intereses internacionales. Creará entendimiento en lugar de diferencias. Se tratará de aviones que no necesitan repostar. El concepto se basa en la capacidad de transmitir energía a largas distancias sin la necesidad de usar cables de por medio. Un concepto verdaderamente disruptivo y completamente innovador para la época. 6. Espero fotografiar pensamientos en 1893. Mientras realizaba ciertas investigaciones, me convencí de que una imagen definida, formada en el pensamiento, debía producir por acción refleja una imagen correspondiente en la retina, que podría ser leída por un aparato adecuado. Ahora bien, si es cierto que un pensamiento refleja una imagen en la retina, basta con iluminar el mismo bien y tomar fotografías, y luego utilizar los métodos ordinarios de que se dispone para proyectar la imagen en una pantalla. Si esto puede hacerse con éxito, entonces los objetos imaginados por una persona se reflejarían claramente en la pantalla a medida que se forman, y de este modo podría leerse cada pensamiento del individuo. Nuestras mentes serían entonces, en efecto, como libros abiertos. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una resonancia magnética? ¿Ves algún paralelismo aquí? 7. Preveo que el desarrollo de la máquina voladora superará al del automóvil, y espero que el señor Ford haga grandes contribuciones a este progreso. Se resolverá el problema del aparcamiento de automóviles y de la provisión de carreteras separadas para el tráfico comercial y el de placer. Surgirán torres de aparcamiento con cinturones en nuestras grandes ciudades, y las carreteras se multiplicarán por pura necesidad, o finalmente se harán innecesarias cuando la civilización cambie las ruedas por alas. Esto básicamente no es otra cosa, sino que el coche volador, que a día de hoy muchas empresas están compitiendo por sacar el primero al mercado. 8. Después de que Nikola Tesla fuera descubierto muerto en su habitación de hotel de Nueva York en enero de 1943, los representantes de la Oficina de Propiedad Extranjera del Gobierno de Estados Unidos se incautaron de muchos documentos relacionados con el trabajo del brillante y prolífico inventor de 86 años. Era el apogeo de la Segunda Guerra Mundial y Tesla afirmaba haber inventado el Rayo de la Muerte, una poderosa arma de rayos de partículas que podría haber resultado inestimablemente en el conflicto en curso. Para evitar el riesgo de que la tecnología de Tesla cayera en manos de los enemigos de Estados Unidos, el gobierno se abalanzó sobre él y confiscó todas sus propiedades y documentos en la habitación de hotel. Lo que ocurrió después con los archivos de Tesla, así como lo que contenían esos archivos, sigue siendo un misterio. El FBI desclasificó finalmente unas 250 páginas de documentos relacionados con Tesla, en virtud de la Ley de Libertad de Información en 2016, tras años de preguntas sobre posibles encubrimientos. El FBI publicó dos documentos más, el último en marzo de 2018. A pesar de la publicación de estos documentos, muchas preguntas siguen sin respuesta, y es así que incluso a día de hoy algunos de los archivos del científico Nikola Tesla siguen en paradero desconocido. Tres semanas después de la muerte del inventor serbio-americano, se encargó a un ingeniero eléctrico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, que revisara sus documentos para ver si contenían alguna idea de valor significativo. De acuerdo con los documentos desclasificados, el Dr. John G. Trump declaró que su análisis reveló que los esfuerzos de Tesla eran principalmente de naturaleza especulativa, filosófica y promocional, y que los documentos no incluían nuevos principios sólidos y viables, ni métodos para realizar dichos resultados. El nombre del científico es sin duda familiar, ya que John G. Trump era tío del famosísimo Donald J. Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos. Era el hermano menor del padre de Trump, Fred, y ayudó a diseñar máquinas de rayos X que ayudaron a los enfermos de cáncer, además de trabajar en la investigación de radares para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Luego está la desconcertante cuestión de los archivos desaparecidos. Cuando Nikola Tesla murió, su patrimonio iba a ir a parar a su sobrino, Saba Casanovic, que era embajador yugoslavo en Estados Unidos en aquel momento, gracias a su conexión familiar con Tesla. Según documentos desclasificados recientemente, algunos agentes del FBI sospechaban que Casanovic intentaba hacerse con el control de la tecnología de Tesla para poner dicha información a disposición del enemigo, y consideraron la posibilidad de detenerlo para impedirlo. Los archivos y otros materiales de Tesla fueron enviados a Belgrado, Serbia, en 1952, después de que un tribunal estadounidense declarara a Casanovic heredero legítimo de los bienes de su tío. Ahora residen en el Museo de Nikola Tesla. Sin embargo, aunque el FBI registró inicialmente 80 baúles entre los efectos de Tesla, solo 60 llegaron a Belgrado. ¿Qué habrá pasado con los otros 20 restantes? A pesar de la despectiva valoración que John G. Trump hizo de las ideas de Tesla inmediatamente después de su muerte, el ejército intentó incorporar armamento de rayos de partículas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En particular, el rayo de la muerte inspiró el programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica de Ronald Reagan, o Guerra de las Galaxias en los 80s. Si el gobierno sigue utilizando las ideas de Tesla para impulsar su tecnología, esto podría explicar por qué algunos archivos relacionados con el inventor siguen siendo clasificados. Sin duda, la vida de Tesla está llena de misterios y aún quedan muchas preguntas. Dinos lo que piensas en la sección de comentarios aquí abajo.